hola amigos de la moda o enemigos no lo sé hoy vengo traumado qué onda con el estilo de los oscars 2017 no sé si llorar o ofrecerme como stylish para el siguiente vamos a empezar con las pocas bien vestidas jennifer aniston super minimalista en un vestido versage enseñando chichi y pierna pero no crean que iba de discreta la niña con un valor de un cuarto de millón de dólares en diamantes y esmeraldas de la diseñadora lorraine swartz en resumen bien vestida emma stone una de las más esperadas de la alfombra roja en tendencia en vestido dorado con flecos de gubanshee solo tengo un pero le faltaba rellenito o le sobraba tirante porque de chichi no vi nada bien flat lo bueno que se llevó el oscar holly berry wow versace se lució contigo además me encantó ese estilacho afro aquí sí que hay fashion la mejor de la noche aprendan algo en la nicole kidman ella nunca ha sido de mis favoritas pero ahora a eso le llamo estilo me quito el sombrero ante ella bueno el abrigo parecía una varita de nardo lució como nadie con ese vestido con perlas y diamantes de armani peinado y maquillaje oh my salma hay llegó vestida de alexander mcqueen de finos tirantes y transparencia joyas y el anillito que llevaba perteneció a maximiliano de ansburgo uno de mis aciertos en mis predicciones mayola davis lució un vestido rojo de armani private un rostro nuevo en los oscares pero que le dio una lección de estilo a muchas veteranas meryl strip que hiciste él y no me gustó nada 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 en absoluto malísimo malísimo no puede ser mi preferida charlize de ron a ver si no me deshidrato y con el frío que está haciendo vean ustedes un vestido metalizado de dior para charlize de ron voluminoso y muy desfavorecedor para ese cuerpecito otro fiasco más no puede ser no dan una michelle williams me van a matar sus fans aunque otros fashionistas dijeron que deslumbró con ese outfit en un louis witton pero a mi gusto se veía horrendamente vestida sin chistes y nada parecía flat nuestro gael garcía bernal vestido de armani un tóxido negro luciendo hermoso y nítido creo que hoy si me caso sorry ricky martín pero ya estoy apartado pues bueno fashionistas esto fue critica la moda lo mejor y lo peorcito de la alfombra roja de los oscars 2017 y ya saben si les gustó el vídeo denle like y comenten me saludan a la cotorra y nos vemos